¡Aca bien, Saiyajin! A los... ¿Cómo se llaman estos? Los... Los critters, ¿no? Los muñequitos y todo tirados. Que tengo entendido que como que se comen entre ellos, ¿no? Está raro. Uy, se movió algo ahí a la izquierda. ¡Uh! ¡Oh, damn, bro! Todos los critters están, pues, todos deshilachados, todos muertos. ¿Qué? Y un 4. ¡Alright, bro! En enero, ¿no? Pues ya está la vuelta. ¡Vámonos! Mob Entertainment. ¡Alright! Y aquí tenemos el trailer. Vamos a ver qué tal. Ok, creo que el capítulo 3... Este, lo dejó la barra muy alta, ¿no? Digo, yo no lo he jugado, pero sí he visto cómo está el rollo y es de Cala Bestia. Así que vamos a ver qué tal con el capítulo 4, bro. A ver... Ok, tenemos una tubería con líquido rojo. ¡Uy! ¡Uy! Ok, alguien está... Algo está vigilando al personaje llegar. Cuevas. Primer piso. Hielo. Este líquido rojo de atrás, no sé si va a ser... O sea, porque sacas que ya lo resaltaron mucho. Tal vez no, tal vez no importe, tal vez no tenga relevancia realmente, no importa, no tenga nada que ver. Pero ya conocemos hagas como Fighting Jet Freddy's o así, que te usan de que el remanente, que tal cosa. Entonces vamos a ver si luego a futuro esto tiene relevancia, ¿no? Sí, pues es que lo están poniendo en todos lados, brother, a ver. Uy, están todos los peluches tirados, todos muertos. Que al final no entiendo si están hechos de carne o no todos, pero bueno, a ver. Ok. ¿Cuadrados hay en la río? No sé. Ok. Una puerta abierta, parece ser una prisión. Está raro este lugar. ¡Uy! Es lo que digo, estos peluches tienen sangres tan raros. No sé, no sé tanto de Poppy Playtime, entonces. Tal vez es por eso de la hora feliz, donde mataron a un buen de gente y todo eso. No sé. ¿Puerco, spin? Alright. Un cuadrado. ¿Eso es el logo de la empresa o qué? Uy. ¿Un ojo? ¿Varios ojos? ¿Eh, perra y la rita arranca? Oh, freak, man. ¿Qué es esa cosa? Oh, damn, bro. 4 de enero. No, no, no. 4 de enero, tú eres idiota. En enero. Eso sí. ¿Te imaginas que el capítulo 4 se haga el 4 de enero, sabes? Ok. O sea, no, bueno. Tendría sentido. No, pero bueno. Ok, espera. Esta cosa de colores me recuerda a algo. Me recuerda... Me recuerda a un enemigo que salía en Bendy and the Ink Machine. El que era como uno que se... Que era un Bendy así de cuerpo chiquito, pero que también se le abría la cara, ¿no? Y no sé. Yo digo, he visto varias personas que lo han visto, pero se parece a una flor de un juego también reciente de terror o algo así, ¿no? Dundee's World o algo así, ¿no? No, no, creo que como se llama, que parece una flor. Pero bueno. A la burger, brother. Qué asco. Yo sí le gano. Piénsalo, no estaría como tan difícil ganarle, ¿no? Porque lo puedes agarrar de los dientes y... No, o sea, depende del tamaño, sí. Pero es que si lo ven, de que el núcleo, o sea, donde agarra fuerza es un circulito en medio. Y no tiene tanto resistencia, ¿sabes? De que nada más está agarrado de un puntito las dos partes. Podrías fácilmente agarrarles y se le... ¿Sabes? O lo agarras del cabello y... ¡Uuuh! Como perrillo y volando. ¡Uuuh! Pero bueno. Alright. En enero. Capítulo 4. Y yo con el gallazo en el cabello. Alright, alright, alright. Pues bueno, mira. La verdad se ve interesante. Se ve... Bueno, por ahora hemos visto muy poco, la verdad. Para hacer el tráiler, me pregunto qué vamos a tener que hacer. Porque hasta eso se me hizo un poco más interesante también el capítulo 3. Pero... Ok, vamos a ver qué va saliendo y así, ¿no? A ver, y otra cosa que quería ver y platicar con ustedes es... No sé por qué... Pero... Mucha gente se quejó de estos monillos, estos... Los Nightmare Critters. Que son como los critters de pesadilla, ¿no? Nightmare Critters. Y son básicamente los nuevos personajes que van a salir, ¿no? Como Baba Chops, la oveja negra del montón. No sé por qué me recuerdan a nuestros tiempos. Cuando empezaban a salir de que... Los del Final Set Freddy's. Que empezaban a salir, por ejemplo, pues... Los Nightmare, ¿no? Los del Five Nights at Freddy's 4. Y que en esencia son lo mismo que los personajes del 1 y el 2 o así. Pero diferente, ¿sabes? O sea, de que... O bueno, es... No sé. Yo siento que en un futuro esto va a ser lo que a nosotros fue... Nightmare Freddy. Nightmare Chica, ¿sabes? Nightmare Balloon Boy. ¿Sabes? Siento que los niños de ahorita o los jóvenes de ahorita, sí. De que les está tocando esta etapa. Para ellos va a ser lo que a nosotros fue... Digo, esas versiones de Freddy, ¿no? O sea, y hasta la fecha tenemos un friegaso de Freddy's. ¿Cuántos Freddy's hay ahorita? Freddy, Golden Freddy, Toy Freddy, Withered Freddy, Shadow Freddy, Golden Freddy, Phantom Freddy, Fredbear. Nightmare Freddy, Freddles, Nightmare Fredbear, Nightmare, Stuffetoy Freddy, Funtime Freddy, Yendo, Lefty, Netbear, Rockstar Freddy, Helpy, Molten Freddy, Redbear, Twisted Freddy, Funtime Freddy... Ah, no, ya lo dije. Bueno, sí, o sea, mi punto es ese, ¿no? De que yo siento que en un futuro... No sé, bueno, para mí obviamente siempre los de Finalest Freddy's van a ganar, ¿no? También quiero aprovechar para decirles... Mira, justo tengo el Jacko... Jacko Bonnie, ¿sabes? ¿De qué? De calabaza. Hola, soy Jacko Bonnie. Suscríbete para 100.000 suscriptores. Hola, ¿cómo están? Compré una calabaza, como pueden ver... Calabaza, calabaza, todos para la casa. Bueno, no sé, sí, pero a esta calabaza le voy a hacer una cara. Y quiero que me digan... O sea, de qué cara le ponemos, qué cara le tallamos. Le tallamos así una como el... Como el del cupcake de Toy Chica, ¿sabes? Así de... Como el de FNAF 4. O le tallamos a algún Freddy Fazbear o algo. ¿Qué quieren que le tallemos aquí, bros? Quería intentar también pensar en el Jacko Bonnie y todo. O sea, hacerle los ojos así, la nariz y todo. Y los dientecillos. Pero no estoy tan seguro porque en sí, pues... Tiene el hocico, las orejas y no sé cómo le haría acá eso. La comparación de los Nightmare de FNAF 4 con los Nightmare Creators. Que la verdad está padre. O sea, te digo, está creativo hasta eso del olor. No sé, mira. Maginaco huele a chocolate. O sea, está rico. O sea, desde que no sé. O sea, aunque perdieron la oportunidad para que oliera las gomitas de tiburón. Pero bueno. Tuli. También está padre. Un critter de así diseño ratón, ¿sabes? Petrichor. ¿Qué es Petrichor, bros? El olor que se produce al caer la lluvia en los suelos secos. ¡Uh! Qué rico, bro. Pou. Cinnamon a canela. Simon Smoke. Wood Smoke. Así como cuando prendes madera, ¿no? Sandalwood. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto y así, ¿no? Sin más, creo que por aquí voy a ir dejando el video. Vayan a seguirme a Twitter para hacer crecer la comunidad. Para que no se pierdan noticias y todo de Findings at Freddy's y demás series que les gusten. Métanse al Discord para que vean y pasen momos. Suscríbete para llegar a 50.000 o hasta 100.000 suscriptores. Y sin más, este ha sido su amigo Ramiro y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Así es y la calabaza del Findings at Freddy's jumpscare. Bueno, ya.